Más, en este caso, en los últimos días, ya está generando todo tipo de repercusión. En este caso, unos ciudadanos autoconvocados entre trabajadores y estudiantes principalmente hacen esta convocatoria para esta tarde a las 5 en la Plaza de la Democracia donde van a debatir cuestiones que tienen que ver puntualmente con el sistema de transporte público. Van a preparar una nota donde resalta fundamentalmente este pedido de renuncia del viceministro, en este caso de transporte, Víctor Sánchez, como así también una auditoría en lo que respecta al billetaje electrónico. Otro punto resaltante es que la idea es conseguir una salida concreta en lo que tiene que ver con el sistema de transporte público y no precisamente una cuestión parche nada más como la que quiere nuevamente implementar el gobierno con esta salida de 60 buses que ya se puso en marcha desde hoy. Ellos mencionan que esto únicamente va a beneficiar al sector empresarial y no, en este caso, a la ciudadanía por lo que consideran muy importante esta convocatoria que arranca a las 5. Posteriormente van a redactar esta nota donde también la idea es que la ciudadanía pueda llevar algún tipo de alternativa para agregar en este pedido y posteriormente, lógicamente, presentar ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Escuchemos lo que presentaba, lo que explicaba en este caso Blas Flecha. Él es uno de los que encabeza esta manifestación prevista para esta tarde. La idea justamente es convocarnos, hacernos escuchar nuestras voces, llegamos a un límite de abertazo que ya no da más a esta situación. Sabemos que esta es una realidad transversal a toda la sociedad paraguaya. Sabemos que los estudiantes, sabemos que el laburante se ven afectado ante esta situación. Y entonces dijimos basta, nos vamos a organizar, vamos a salir a las calles, voy a marchar. A partir de las 5 de la tarde, recalco, en la Plaza de la Democracia vamos a marchar luego hasta MOPC. Va a haber micrófono abierto y unas reivindicaciones claras de que queremos la renuncia al Viceministro de Transporte. Queremos una auditoría a través de lo que tenga que ver con el billetaje. Queremos transparencia de todo lo que tenga que ver con el subsidio. Y queremos ser parte de este cambio, de este proceso de transformación del transporte público porque están ofreciendo soluciones parches. Están ofreciendo soluciones que van a durar una semana o que son solamente placebo para que la ciudadanía se siente tranquilo y pase la crisis. Nosotros queremos efectivamente que se tome en consideridad el asunto y queremos ser parte de esta transformación de que el transporte público sea digno, de calidad, frecuente y que la gente, si sale su trabajo a las 6, no tenga que tomar su colectivo a las 8 y media recién, sino que pueda llegar efectivamente a sus casas seguros y con dignidad, por sobre todo. Vamos a convocar una marcha porque es urgente hacernos escuchar en las calles y a través de ahí seguir construyendo. Evidentemente tienen que traer propuestas a la ciudadanía y eso es algo que queremos hacer porque si no nos dan soluciones parches, soluciones que realmente no son efectivas o son tan mentiras como sacar 60 colectivos en la calle y que eso va a solucionar un problema de antaño que es el transporte público en Paraguay.